qué tal mi gente les habla clomo aquí con otro tutorial para ustedes y voy a estar hoy revisitando un tópico que les discutía anteriormente que es cómo encontrar lo que es el key signature de un sample para entonces crear una composición o una pista utilizando ese sample y poniéndole todos elementos alrededor que estén acordes o de acuerdo a esa armadura de ese key signature si todo esté en tono y no haya entonces desajustes ni ni sonidos extraños en su pista o en su composición musical lo que voy a hacer aquí es hablar de la primera de tres partes en esta primera parte voy a enseñar a utilizar serato dj que es un programa gratis y cómo corroborar la información que me hace rato dj con el programa de key finder que lo vimos anteriormente en el vídeo donde hablé de cómo hacer esto mismo pero de otra manera y entonces una vez les enseñe eso les voy entonces a decir cómo entonces fácilmente se tiramos nuestro proyecto en los proyectos x nuestro proyecto global para prepararlo para traer entonces el sample en esa armadura en ese key signature y entonces de ahí añadir otros elementos con otros instrumentos dentro del proyecto así que para tratar de mantener el vídeo corto verdad vamos entonces a pasar aquí pero primero lo tengo que enseñar cómo bajar el serato dj que aunque es gratis tiene unos pasos y sólo quiero explicar los enlaces a todos los programas que voy a estar hablando aquí van a estar en la descripción al igual que otras herramientas que voy a estar utilizando así que le vamos a dar aquí el download serato dj vamos a ir a la página cerrato punto com slash dj downloads le vamos a dar aquí vamos a poner un email yo voy a poner un email falso para propósitos de mostrar pero aquí ponga su email le da continuo le va a pedir un password ponga un paso que ustedes se yo voy a poner un paso de mentira voy a quitar aquí la opción de que me ellos me envíen emails voy a marcar que yo no soy un robot voy a darle a continuo y este es el paso importante aquí debe escoger o por lo menos esto fue lo que yo escogí que fue a eros ha venido dj hardware o sea que usted no tiene ningún tipo de equipo de disc joking porque este programa es para verla para mezclar como los djs si usted escoge eso le va a llegar a su email el enlace para que usted va al programa de gratis lo instala fácilmente en su mac y entonces una vez lo abra el programa lo que va a ver es esto qué sucede porque yo quiero usar esto porque el programa por me da unos resultados muy buenos y concuerdan con la información que me daba aquí finder que el programa que utilizaba anteriormente y que dos piezas de información importante que queremos saber aquí es el tiempo y el que verán aquí sin natural o la armadura ya yo traje un file aquí es bien sencillo aquí cuando no hay nada va a ver las palabras que dice drag your song y usted simplemente lo toma de un archivo y lo arrastra hasta ahí él hace el análisis como pueden ver aquí de toda esa información y entonces le dice el tiempo que en este caso es este que está aquí que 135 y el que lo determina como 11 a pero qué pasa eso no concuerda con por ejemplo una notación de armadura normal que sería por ejemplo y y flat se sharp o a menor a mayor porque porque esto está basado en un elemento o en una herramienta que se llama el camelot wheel que fue creado por un dicho aquí para ayudar a otros dichos y entonces a cómo tomar dos canciones con diferentes armaduras y unirlas y mezclarlas para que suenen coherentes y que no haya desafinaciones etcétera etcétera el camelot wheel usted lo puede buscar en google asismo camelo wheel iba a encontrar un montón de ejemplos pero para beneficio de que estamos aquí ese no es el camelo wheel aquí está el camelo y si se acuerdan de lo que estábamos viendo hace rato decía que él quiera 11 a 11 a equivale a efe sharp y para los que no saben lo que es sharp es ese símbolo de verla el hashtag el símbolo de libra o como le puedan le llamen donde usted me esté viendo en realidad la escala no importa si es menor o mayor para propósitos de lo próximo que le voy a mostrar verla ya sabemos entonces en base al camelot wheel que mi armadura es f sharp ok qué sucede verdad sabemos que los programas no son perfectos y mientras más maneras tengamos de corroborar la información mejor y como esto es rápido pues entonces vamos entonces hacer lo mismo utilizando key finder y finder yo lo tengo aquí ya yo había traído la canción y verla para para avanzar y había hecho el ron bach análisis es lo mismo usted draguea le da el botón de ron bach análisis y le dice que verla el detecte aquí aquí no le da el tiempo la prueba del detect king que es lo importante y me dice que el detecte aquí es g flat qué pasa aquí que eso no concuerda con el f sharp porque eso no concuerda bueno hay diferentes razones una de ellas puede ser que los programas están confundiéndose porque la calidad del del sample o de la canción que usted está traiendo no es la mejor y eso puede suceder otra puede ser que es que simplemente uno está detectando una armadura y el otro está detectando otra distinta basada en un en armónico y un en armónico no es otra cosa que armaduras o escalas o notas que suenan básicamente similar en tono pero que se escriben diferente una es más sencilla que otra y eso porque es así porque eso es más bien para beneficio del músico el músico por lo general se va a aprender la armadura más sencilla porque así puede tocar partiendo de eso y de una manera más sencilla pero eso no quiere decir que esté equivocado y para corroborar que eso es la que la información que estamos teniendo en los dos programas es correcta pues yo voy a ir aquí entonces a una tabla tradicional de algunos en armónicos no creo que estén todos aquí pero tampoco es que son muchos y entonces vamos a ver aquí estamos buscando efe sharp y he flat o sea que sí que según esto estoy viendo aquí en esta parte eso es correcto o sea que aquí finder me está diciendo que esa canción está en g flat y cerato dj me está diciendo que ese sample esa canción está en efe sharp o sea que ya sabemos que esa información es correcta entonces ahora con todo eso para ir finalizando el vídeo entonces como eso nos ayuda pues entonces nos ayuda de esta manera cuando vamos a logis pro x yo tengo aquí un file verdad con simplemente un track de audio y otro con software instrument para propósito de mostrar pero entonces yo quiero entonces setear el proyecto global con esos dos parámetros el tempo y la armadura para entonces ir construyendo en mi caso en la que me especializo más en hip hop una pista que cuando yo le añade otros instrumentos por encima del sample pues entonces suenen bien y coherentes así que pues entonces qué hacemos yo sé que ya el tempo es 135 en un cerato dj y voy a utilizar esa información la que recuerden que podemos corroborar siempre con nuestro oído y tapeando el tempo nosotros mismos como mostré en la serie de cómo encontrar verdad cómo construir bits con samples pero vamos a decir que ese número estaba correcto así que lo vamos a preparar ahí y entonces aquí ven key signature que sucede aquí yo entonces puedo seleccionar el key signature correcto y eso entonces me ayuda de diferentes maneras en la segunda parte en la tercera vamos a ver cómo eso también nos ayuda y lo que encontramos en cerato dj fue que efe sharp y en key finder encontramos que era g flat así que y era en mayor así que perdón en minor y entonces verdad vamos a corroborar eso rápidamente en la 11a f sharp minor así que vamos a ir aquí vamos a ver dónde está f sharp f sharp minor está ahí así que es bien sencillo lo podemos seleccionar qué sucede vamos a ver noten que g flat verdad y flat es la que tiene como que este símbolo de cv eso es lo que significa flat g flat no está disponible aquí pero como sabemos que el enarmónico de él es f sharp pues no podemos ir por ahí por qué le debo saber eso porque si cerato y apple key finder le dieran la misma información y cuando usted viniera aquí no tiene disponible ese key signature que le está dando esos programas pues obviamente usted puede venir de nuevo aquí esta referencia y decir ok digamos que ambos me encontraron efe sharp o g flat que no está allí pues yo sé que efe sharp en el en el enarmónico y entonces yo diría el hoy es pro x y diría ok pues 7 o mi proyecto a efe sharp minor en este caso yo sé que es minor en los dos y ahí tengo entonces mi proyecto listo para entonces traer el sample y depositarlo en el track de audio por ejemplo y entonces pues pues preparar mis instrumentos para entonces tocar solamente con las notas que están en la escala de efe sharp minor y así yo poder hacer solo melodías y todo lo demás que se van a acoplar mucho mejor al sample de lo que sería uno tratar de con el oído de dar con esa entonces esa armadura y nada aquí entonces con eso lo que quería mostrarles cómo encontrar esa información preparar el proyecto para hacer un para hacer este tutorial más corto entonces en el próximo vídeo voy a introducir el elemento de los apple loops combina dos cosas es cómo entonces este parámetro esta funcionalidad me afecta cuando yo traigo los apple loops cómo podemos utilizar la información contenida en ellos que ya sólo hemos visto anteriormente brevemente y entonces también cómo preparar por ejemplo un instrumento que yo tengo aquí para entonces ajustarlo a esa escala a esa armadura y tocar directamente notas que se acoplen a eso trabajar y crear algo corto y corroborar que todo se escucha bien como entonces estamos diciendo aquí así que nada como siempre muchísimas gracias a todos los que se han suscrito recientemente si no me equivoco al momento de grabar este vídeo eran 170 suscriptores y todavía falta un par de meses para que se acabe el año así que si pueden ayúdenme a llegar a 200 suscriptores una meta aquí nueva improvisada para tratar de llegar antes de que se acabe el año así que regalamos si no te has suscrito todavía pues te invito a que lo hagas y para comunicarte conmigo lo puedes hacer aquí mismo donde están viendo este vídeo o en cualquier otro página de los medios sociales donde están está todo escrito en la descripción del vídeo y también en la gráfica puedes ver los iconos donde te puedes comunicar conmigo y también en mi página de internet www.clormoindustries.com y el email clormoindustries a gmail.com los veo la próxima semana chequeamos minutos chau